Es difícil entrenar cuando hace calor, pero es más fácil relajarse Así que si quieres que veamos a Tartarus cuenta conmigo, no te lo crees ni tú Yo ya llegué al piso que tenía que ir, creo que ahí me quedo Perro, ¿quieres ahí a pasear? Nope, está bostezando one more time El chiquillo ha bajado ya con el resto de las personas, sigue arriba ahí No, el chiquillo sigue ahí arriba Voy a cagar, que no he cagado en todo el día, joder Tienes que ir al cine, sí, tenía que haber ido al cine No he podido ir al cine Me había jodido un cine Le iría mejor la colonia Le iría mejor desodorante, más que colonia Porque la colonia con el sudor no pega bien Estás normal, vaya pérdida de tiempo, vaya pérdida de día Me cago en cuanto me da mi cuarto a llorar No, vámonos por ahí Nos hemos perdido un día de cine, malita sea ¿Cómo podéis permitirlo? Sois unos monstruos Malas personas en general Tanaka No, dos días seguidos ya iba a ser mucho ¿Al monje estará hoy? ¿Qué es miércoles? Creo que los miércoles puede que esté el monje ¿Monje? ¿Quieres hacer algo? ¿Qué asco mío? Me ha abandonado Llega a cierto nivel y a lo mejor hasta cierto punto a lo mejor ni vuelve a salir No le convencimos de que diera un giro a su vida ni nada interesante, ¿verdad? Simplemente no viene porque no le apetece Vamos a ver si hay inteligencia para subir Si hay inteligencia, gastarme los dineros Ni lo pienso Ahí no hay nada que decidir Hemos hecho el trivial contra el juego de todo Japón Mi nivel académico ha incrementado Pero sigue sin subir de nivel Aunque no le queda mucho ¡Uuuu! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, soy el bebé! ¿Tienes un minuto? No pienso regalarte un bolso de marca Que lo sepas Sí que ocurre O lo siento Estoy ocupado Bueno, sí que ocurre Picaré el anzuelo Pero Ya veremos No tengo nada que hacer mañana ¿Te gustaría hacer algo conmigo? Aceptar la oferta Mandarla a tomar por culo ¿Cine o gabacho? Uno o tres ¿Gabacho o cine? ¿Aceptar la oferta O mandarle a tomar por culo? ¿Cine? ¿Vamos al cine? Lo siento, gabacho Tengo que ir al cine No sé con quién, pero Me atrevería a decir Que va a ser mejor opción Que contigo ¡Oh! ¡Qué lástima! Después de ver las películas francesas No, gracias Tal vez alguna otra vez Que te den El bebé ha colgado Parece que no sabe Cómo cojones Consiguió coger el móvil En primer lugar Porque es un bebé ¡Guau! ¿Cuánta gente me piensa llamar? ¿Chihiro? ¿Hola? Soy Chihiro ¿Puedo hablar contigo un minuto? A ver, cuatro ojos ¿Qué pasa? No importa Si no estás ocupada Me gustaría ir a algún sitio Puedes ir a algún sitio mañana Ya que tienes La principality De la justicia Y eso ¿Qué harás? ¿Cine? ¿O cuatro ojos? O sea ¿Aceptar la oferta? ¿Con cuatro ojos? ¿O ir al cine mañana también? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es decir Reinicio la partida Y me voy con el francés Vamos con el francés Gafa pasta No soy muy de pasta Pero cuatro ojos tiene Debo ir al cine Mi deber me obliga Oye Es verdad Es la próxima vez Hasta luego Adiós ¿Qué es social link? Es justicia Cuatro ojos es justicia ¿Qué vas a hacer? Hostia Ya tengo libertad Estudiar Cuatro ojos al principio Era como No, si queda con cuatro ojos Sube la relación Y ahora la dejas plantada A la mínima de cambio Fantástico Me gusta Nivel académico Nada de nada ¿No veis con el francés Y con ella? Sí, hombre Eso tiene al menos Una justificación Es que el otro es francés Vacaciones van a terminar Y Debería ver Si alguno de mis compañeros Está interesado En ir al cine ¿A quién dejamos plantado ayer? Interesante Porque Solamente es un día Cada compañero de clase Y con alguien No vamos a ir al cine Alguien de clase De clase no Del dormitorio Lo hemos dejado plantado Técnicamente ¿Todavía estás Enfurruñado? Siempre pensé Que había algo Que tenía que hacer Pero bla, 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 bla Fantástico Es lo mismo Que el otro día Después de la que armó En la biblioteca Es verdad No podemos Dejarla No la podemos Llevar a ningún sitio Público Si es que no puede ser Qué racista Gabachos Un poco Ey, ahora estoy genial Genial para ir al cine Ver las películas Con más intensidad ¿Misuru? Todavía tienes que hacer La cosa para el grupo Kijiro O como se llame Maravilloso Perro ¿Quieres ir al cine? ¿Eh? Sabes que quieres Koromaru parece energético Buen Buen trabajo Koromaru Eh Ah ¿Fuka? Kenkun no parece estar bien Tal vez esté Exhausto Del calor Como dijo Junpei Vale Junpei ¿Eres tú El que quiere ir a las películas? ¡Wow! Quema, quema, quema Tengo que darme Piso me perder Los trailers ¿Los trailers? Pero tengo que comer primero O me desmayaré por el camino Oye, pues haces Estaba pensando ir a ver unas pelis ¿Quieres venir? Eh La cartera hoy es estupenda, tío ¿Quieres ir al festival de cine? Pues nos toca con este ¿A quién le habremos dicho que no? Técnicamente Al no venir a preguntar ayer Eh Genial Dame un minuto o dos para Terminar de comer A Misunu Ahora lo hemos dejado plantar O al robot Porque el robot Es evidente que va a acabar viniendo Por Island Películas y eso Está lleno porque más películas y películas Hoy están mostrando películas de acción Americanas Estas son la jungla de cristal Otra vez Tío ¿Esto en serio es sin pausa? Es un poco raro ver una película con otro tío Pero me estoy excitando de todas formas Oye, por favor No te cites tanto Vamos, no quiero Y no dejes que se me olvide el Las Las palomitas con esta de De mantequilla Uh, esa Uh, esa Has visto películas de héroes americanos Salvando a inocentes de imperios malignos Has aprendido a luchar por la justicia Y eso aumenta El carisma que ya tengo subido al máximo Fantástico Cuenta abajo, Junpei Tío ¿Por qué no he podido nacer en los Estados Unidos? Ahora mismo Estaría Salvando a las tías Luchando por mi país Y todo el mundo sería Oh, Junpei Tío ¿Por qué tiene que nacer en Japón? ¿Por qué? Bueno Decido de volver al dormitorio con Junpei USA Votar a Donald Trump Donald Trump todavía me parece extraño Hola Hola ¿Algo más que añadir? ¿No? Maravilloso Usa, mola Puedes defender a tu país En todo momento Porque puedes tener Las armas que te salgan de los huevos Eso tiene que ser Interesante Por lo menos Monje ¿Estás disponible? ¿O qué coño te pasa? Películas Pearl Harbor Pearl Harbor Película de acero americana Pearl Harbor Seguro que no tienes Sentimientos Enfrentados Viendo esa película Junpei Oh, eres tú Musasu ¿Echaron Pearl Harbor en Japón? Porque sería un poco raro ¿O la censuraron? Musasu Parece que esté viendo él solo ¿Quieres pasar algo de tiempo Con el monje este? ¿Por qué no? ¿Qué chiquillo tan extraño? Estaba pensando que Aparecerías Y aquí estás Oye No te equivoques conmigo Creo, ¿no? Es como si estuviera Esperando verte o nada ¿Qué es lo que Ojo ¿Qué es lo que te pasa en el pelo? Chiquillo ¿Es este el estilo Que se lleva hoy en día? ¿No se te mete No se te pone No te molesta Delante de los ojos? Mi hijo también Se deja el pelo largo Padifirrin Padifirrin podrían Pero Bueno, da igual Deberías cortártelo No, mejor aún Deberías rapártelo Como yo ¿A quién estás mirando? Déjame ir a la cámara Monje, joder Que canta mucho Eh, sí Podría Podría parecer guay O podría Verse guay O bueno Yo esto Básicamente No decirle nada Sí, podría Podría estar bien Los que tiene que morar Estados Unidos Tener que ir al instituto Y que tengan Un detector de metales En la puerta Para que los chiquillos No se metan pistola Navajas Y toda esa clase Aunque bueno Las navajas aquí en Albacete No se te creas Que es tan raro Pero bueno Ya no sería tan emo Pero coño Ir de calvo por la vida Con 15 años Lo que ya va a tener A los pecias juvenil Esto sí No Bueno ¿Lo harás o no lo harás? ¿Cuál es? Monstroso está enfadado Joder Nada más que liarla Esta semana ¿Qué? ¿No me estás dando Una respuesta Clara Porque soy calvo? Bueno No te preocupes Por el ir Mis sentimientos Crío Oh Sí Eres joven Y apuesto Pero solamente Espera Quiero decir Mírame Soy viejo Y feo Mis Mejillas Están caídas Como las de un Como las de un bulldog O mis mofletes Incluso Esa es la vida Hijo La gente Se vuelve vieja Algún día Será justo como yo Mírate en el espejo Y piensa Mierda Era atractivo Hace tiempo O sea En mi época Era atractivo Si no Tienes un crío Joven Calvo Y dices Ya está cáncer Tratamiento Quimioterapia Y todo Se vuelve muy incómodo ¿A qué? Este es un pequeño truco Para que la gente No pierda la fe En el futuro No esperes nada Simple ¿Verdad? Y así Nunca Jamás Te decepcionarás Vas a perder Tu cabello Eventualmente Así que ¿Por qué preocuparte Por ello ahora? La calvicie Es bella Solo te despiertas Por la mañana Y ya está Nada Sin problemas No tienes que regalarte El pelo Ni nada Puedo darte dinero Para el afeitado Si quieres Viste a través De las palabras Duras De Musatsu Y sentiste Sentiste Su amabilidad Entiendes a Musatsu Mejor ahora Una mamíste Pasó en tu cabeza Con el monje Tampoco llevamos mal ritmo Debemos tener nivel 5 Por lo menos De la torre Ah, 4 Vaya Pensaba que había hablado Más veces con él El monje Inusual Ha subido nivel Al 4 Y ahora Puede evolucionar Si quiere ¿Qué? Todo este Ah, estás cansado Todo Mi Todo mi discurso Te está poniendo a dormir Bueno No puedes dormir aquí Crío Vete a casa Decid Volver al dormitorio Por Dios Hola Soy Kaz Me he roto alguna cosa ¿Quieres quedar mañana? ¿Tienes un minuto? Por supuesto ¿Quieres hacer algo mañana? Ya veremos Ya que tienes a alguna persona De algún tipo A lo mejor es bueno Quedar con él O no quedar con él Aceptar la oferta O ir al cine Ahora sin champú Eso sí Necesitas gel Nada más O a lo mejor Pero a lo mejor Te gastas en En abrillantador De este de los zapatos Para sacarte brillo A la calva Si tienes calva Tiene que ser brillante No podemos llevarla De cualquier manera Tiene que reflejar Como un espejo Chandalman No queremos ver Que tripa se le ha roto Esta vez a Chandalman Lo siento Chandalman Entablítelo tú mismo Si puedes O algo O ves al hospital Más cercano No tienes ningún pariente Oye, ¿Tienes planes? Bueno, tal vez la próxima vez Hasta luego Kazushi Cosas No recordaba Que se llamaba Kazushi ¿Qué harás? Estudiar Y ponerme enfermo El Chandal puede esperar El cine no Honestamente Creo que esto de las películas Es solamente esta semana O sea que El evento no se repite Nivel académico incrementado Siempre y cuando No me suba más coraje Madrita sea Que no necesito más coraje Has estudiado suficiente por hoy ¿Y hoy quién querrá Ir al cine? Creo que tenemos hasta El lunes a lo mejor Todavía es parte de lo del cine No lo sé Pero el domingo seguramente Vacaciones de verano Tirati Fantástico Y Un momento, ¿qué? Soy yo Siento la interrupción Pero tienes un momento Voy para allá Al fin y al cabo Esto las dos opciones Son lo mismo Hola ¿Ha pasado algo? Yo no he sido Buenos días El encargado El presidente Va a estar aquí esta noche Nos encontraremos en el cuarto piso Como siempre Eso es todo Gracias Si me hubieras dicho anoche Tal vez mejor Bueno, vale Hoy podemos ir al cine De todas formas, Misuru Sí, vale Gracias Mensaje de texto A lo mejor también me hubiera valido Chiquillo ¿Estás mejor? Siempre pienso Que algo que podría hacer Pero bla 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 Venganza Maravilloso Pero es Un poco la misma frase Que me dijo ya la otra vez Cuando vino a mi cuarto A saltarme en soledad No podemos ir con Tanaka al cine Ojalá Pero no Estas Oh, estoy genial otra vez Joder, estoy que lo tiro A ver Estas tres mamarrachas Tendrá que ser alguna En la que quiera ir al cine No me queda ni de más Tengo todo un archivo Que reportar todavía Madre mía Debe ser Complicadísimo King Kong no parece estar bien Tal vez está Exhausto Eso me deja solamente una opción Robot Hay un encuentro esta noche Me relajaré hasta entonces ¿Tienes alguna sugerencia De cómo relajarse? Puede ser Sam Aegis No Robot Windows 98 No puede estar ocupado ¿Quieres invitar a Aegis? A lo mejor fue Fuka la que no Porque la otra está con un reporte Que tiene que hacer de no sé qué pollas Que parece que lleva toda la semana Ocupado con él Con un archivo Eh, invitar a las películas Literalmente no hay otra opción Es un personaje O ese personaje y ya está Las películas Sí, por qué no Creo que sacarte a que te vea el público No es una mala idea De ninguna forma Ya veo Así que salir está considerado relajación también Vámonos Y relajémonos Sí Eh Ponte algo Que no se te vea mucho Lo de que eres un robot y tal Eso no puede ser Muy fresco para el verano Pero bueno Es un robot Por ahí Cine Eh Películas de distintas cosas Estaba mostrando películas sobre ninjas Magnífico Guerra ninja ¿Esto se refiere a Escuadrones de ninjas enfrentándose en pantalla? Sí, por qué no Según Junpei Los ninjas son lo más guay de los guay Estupendo Memoriza esa frase Guarda en la base de datos Creo que va a ser útil en el futuro Has visto la historia de ninjas Sí, de ninjas Y has aprendido sobre técnicas Que desafían la percepción Que desafían la mente Técnicas de lucha que desafían la percepción mental Nivel académico ha incrementado por algún motivo Porque he visto ninjas Los ninjas me dan poder mental Y conocimiento He actualizado mi información sobre los ninjas Tal vez la representación en las películas de los ninjas No sean las más fiables Te voy a decir también Ninja es el Último El estado supremo que un hombre puede alcanzar Efectivamente En combate Su poder El poder de su cuerpo es equivalente al de Armas especiales avanzadas Si fuera máquinas de guerra Era máquinas de guerra con Con una técnica de lucha sin parangón Todos estos Todos estos Hechos O estas verdades Que no lo son Tengo curiosidad Por saber por qué su existencia ha cesado Fue una edad de hielo Sí, un meteorito cayó en la tierra Y junto con los dinosaurios Tal vez la proliferación de internet Otra posibilidad Es un enigma que puede que nunca consiga resolver Muchas gracias por hoy Te llamaré Poyeces ninja a partir de ahora Adelante Era una broma Sí Lo había entendido Decido volver al dormitorio con el robot Ver ninjas a probar exámenes Y ya está Ah, es verdad Teníamos reuniones esta noche Algo importante El perro El perro se ha cagado en la alfombra Tenemos que Matarle No hay más vuelta de hoja Bien, estáis todos aquí Por favor, entra Au Ah Perdona Estaba esperando a otra persona Sin interrumpir Tienes que estar de broma Al crío no le permitimos el acceso a la cuarta planta Por... Ah, claro Que a nuestra espalda tenemos un monitor gigante De operaciones y eso Podemos engañarle y decir que lo usamos para jugar al buscaminas Solo Después de varios test Nos hemos aprendido que tiene más que un potencial adecuado Después de varios test Hemos... Nos hemos dado cuenta que es más... Que tiene... Más que... Un potencial más que adecuado He llamado a esta reunión para que... Para presentarle Ya que se unirá a nuestro escuadrón ¿Quieres una lanza omega? Porque la comprenda Naka Y eres... Y es la zona más que usas Pero... 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 Presidente Todavía está en la escuela elemental Tenemos un perro y un robot Creo que tu argumento no tiene mucho peso Además... Además que... El chiquilluso en serio ¿Os sorprende? ¿Os sorprende... ¿Os sorprende teniendo un perro? ¿Os sorprende teniendo un robot? ¿Os sorprende teniendo un Junpei? No A mí no Su habilidad es bastante prometedora Con el entrenamiento adecuado Podría ser una gran ayuda ¿Pero... ¿Él está de acuerdo con ello? En realidad pedí unirme ¿Unirte a qué? Si se supone que no sabías na Aunque seguimos teniendo un robot Y el chiquillo sabía que era un robot Pero bueno Algo de la tostada se debía oler Creo que puedo ser de ayuda Ahora sé por fin por qué Me dieron este poder Así que como podéis ver Fue su propia decisión Gracias por... Encantado de conoceros Aunque ya nos conocí desde hace un mes Por lo menos Intentaré no entrometerme En el medio de nadie O meterme en el camino de nadie Y el robot la primera que le da la bienvenida Encantado de conocerte también Puntos suspensivos No te preocupes, crío Te guardamos las espaldas Puede ser difícil a veces Pero no te rindas Sí, lo he entendido Eso es toda la reunión Ah, vale Pensaba que iba a ser más larga por algún motivo Estás ofuscada y ofendida Porque el chiquillo se ha unido Está muy decidido Creo que será una gran edición para SES Eso lo dices ahora Su edad me preocupa, sin embargo Necesitamos echarle... Tener un ojo encima Hola, crío Me uniré a SES a partir de hoy Prometo hacerlo lo mejor que pueda Buen trabajo Perro... no, perdona Quiero hablar con el perro Perro... no, perro ¿Qué opinas tú de esta situación? ¿Estás de acuerdo? Coromar está... no parece que tenga ganas de salir a pasear Está bostezando O sea que... digamos que sí Estoy muy impresionado con Ken Es bastante bravo para su edad Cuando yo estaba en la escuela elemental Era realmente... asustadizo Solía llorar y huir cuando una abeja se me acercaba Fantástico ¿Ninguna broma de esas malas tuyas? Ken es un crío increíble Incluso Ikitsuki-san lo dice Es joven pero piensa como un adulto Porque esto es un anime pollez y ya está Y... me voy por ahí Que os den a todos, sobre todo al chiquillo Al chiquillo lo podemos llevar al cine seguro Eso seguro Pero a lo mejor es el último Porque es el último que se ha unido A ver... no... Tanaka Hoy es viernes, no voy a poder ir al karaoke Uy, esto es malo A lo mejor tendré que... ¡Ah! Hola, menos mal Gracias abuelo por salvarme el culo No sabía qué hacer hoy ¡Ores tú! Muzal supece que sigue viviendo ¡Vamos a quedar! Sientes que la relación es más fuerte Tal vez pueda subir pronto Tienes sueño Bla, bla, bla No había conversación Pero tampoco había nada más que hacer Y más gente me llama Oye, esto ya empieza a ser acoso Creo que... Necesito una orden de alejamiento o algo Hola, soy el bebé ¿Tienes un minuto? Sí, ¿qué pasa? No tengo nada que hacer mañana ¿Te gustaría hacer algo conmigo? ¿Me gustaría hacer algo? No Fantástico Eh... que te den por culo un montón Oh, es una auténtica lástima Tal vez alguna otra vez Tal vez alguna otra vez Hostia Eh... Kaz Ayer te dije que... Bueno Soy yo, Kaz ¿Tienes un minuto? Sí ¿Quieres hacer algo mañana? Ya que tienes a no sé quién Puedes hacer cosas y cosas Bien ¿Queremos chandalman? ¿Chandalman? Sí, ¿no? ¿Chandal? ¿Chandal? No chandal, sí chandal No chandal No chandal ¿Oye, ¿tienes planes? Sí, tío Esta semana me viene fatal Vamos a estudiar Me voy a cagar poniendo malo seguro Estoy desafiando a... A la suerte Demasiado Decid estudiar Oh Soy un puto genio Tu nivel académico ha cambiado de inteligente a genio Fantástico Probablemente ir al cine mañana sea totalmente inútil Y tengo sueño Soy un puto genio No hace falta estudiar más por la noche nunca más Podremos estar genial todos los putos días O ponerme enfermo Da igual Ya no estás genial Pero me da lo mismo Pues soy un genio La vacación de Bama va a terminar Bla 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 ir al cine Y es sábado Uh, evento Tío, este año está avanzando muy rápido Ya es el segundo semestre El año que viene seré un senior Si apruebas Aunque aún técnicamente quedan dos días No te aceres tanto Eh, esa chica Todavía sigue pintando... ¿Está un pilar? ¿Qué es eso? Es Tartarus Está dibujando Tartarus Eso es definitivamente Tartarus Tú otra vez Eh, bueno... Eh, bueno... Quiero decir, me sorprende que te acuerdes de mí Lo mismo digo Bueno, llamas bastante la atención con ese vestido Y con el calor que hace Así que, ¿qué estás dibujando? Nada ¿Por qué? Tartarus Es Tartarus Eh, no hay motivo Solo estaba pensando que debe ser bueno Tener algo en lo que realmente... Que realmente te llame, vamos Algo que te guste hacer La voz de esta tía Es la misma que la de Ken Porque me acaba de dar un aire Exagerado Chiquillo, ¿te has disfrazado De Gótica? Para ligar con Junpei por algún motivo No es gran cosa Solo dibujo porque me gusta Oh, ¿sí? Ah, aún así me gustaría verlo terminado Cuando termine, ¿vale? Puntos suspensivos Probablemente sea la misma dobladora ya Pero me acabo de dar cuenta No me di cuenta cuando jugué en la PSP Supongo que está... A lo mejor había algún evento que no estaba doblado Para ahorrar espacio de memoria Pero me acaba Probablemente Ken y como se llame la pelirroja Serán la misma dobladora Los chiquillos es muy típico que lo doblen tías ¡Vamos! ¡Vamos!